Hay medios que nos incomodan muchísimo, por ejemplo los del bigote. Yo para removerlos utilizo las bandas depilatorias faciales de cera fría PIL. Solo debes frotar las bandas con tus manos para entibiar la cera entre 10 y 15 segundos y separar las bandas más fácilmente. Separa las bandas y están listas para usar. Debes tratar cada lado del bigote como una zona independiente, por lo que primero aplica la banda en uno de los lados apuntando en dirección al crecimiento del pecho. Frota repetidas veces para asegurarte de que la cera se adhiera bien. Mantén la piel estirada con una de tus manos para evitar cualquier molestia. Retira la banda hacia atrás rápidamente y con un solo movimiento en contra del sentido del crecimiento de los vellos, manteniendo la banda tan cerca de la piel como sea posible. Volve a utilizar cada banda hasta que pierda su adherencia. Después de la depilación, remove cualquier resto de cera con las toallitas hidratantes post-depilatorias PIL. Estas banditas también te pueden ayudar a depilarte la zona del bikini y las axilas. ¡Búscalas! No hay forma más sencilla de deshacerse de ese molesto vellos.